Muy buenas de Scoop, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal a otro vídeo de Black Ops 3 Ahora vamos a ver unos cuantos suministros que tengo aquí guardados Tenemos 689 criptos y estoy aquí con Xavi y con Mark, con Stoner Buenas Y bueno pues eso, vamos a abrir y me gustaría que me tocara o la ballesta que todavía no me ha tocado O el hacha o creo que ningún arma más, así que bueno, vamos con el primero Suerte Vale Vamos a por la ballesta Una mierda el primero Vale, transgresión para SVG tío, bien, bien Oh fuck Holy fuck Energión para la cuda Vale, en un momento no está mal Buah tío, me tengo que algo en serio Oh, tormenta para la MR6, pensaba que era la pistola nueva Arido para la SVG, bien Empiezo bien Empiezo bien, eh, me está dando bastantes camuflajes Ya, ya ¿Qué coño? Alucinación para el Draco ¿Qué estáis haciendo? Me está dando uno contra uno Oh empaucador para la KN No, no, estamos contra bots Vale, vale Para pillar puntería Vale Joder, lo están dando camuflajes guapos, eh Pero con vida 200, ¿sabes? Y bueno chicos, eh, si fallara algo con la cámara, que en teoría no tendría que pasar, eh, voy preparados y que si pasara algo, eh, tengo que preparar un programa con el que se me grabaría la mod, pero no la cara Vámonos, fácil para el Locus, tío Madre mía Fácil, ¿qué es eso? Es un camuflaje Es un camuflaje ¿Ah, sí? Negro y rojo, negro y rojo Ah, sí, qué guapo ¿Pero es de pico o no? No es de pico Es como de camuflaje No, es legendario Rojo y negro Lo vas a seguir abriendo Mark, o sea, me sale que eres el Reaper, pero llevas las cuas Me ha dado la HG40 Sí, no sé por qué Creo que se me ha bugueado Me ha tocado la HG ¿Qué haces? No, no es broma, ¿no, hijo de puta? No, te lo prometo, no es broma, me acaba de... ¿Qué haces? Qué mola, chaval, yo quería la HG40 o la ballesta ¿Qué haces? Ya verás como le pasa a que me diga yo ¿Has tenido que raro ya está? Ahora para que sea broma, ¿sabes? Que no es broma, te lo prometo Me estás marfilando, que jode mío, hijo de chaval Dios, que potro, yo también la quiero LOL Oh, tío, joder Me está tocando de todo Otro camuflaje para Locus, devastado por la guerra, tío Madre mía Joder El mejor habiendo suministros, eh Tío, la MP40, tío Déjame la cuenta y me hago un live cuando pueda Jajaja Ay, que me pongo los puños sin querer Ay, que malo soy Me da todo, todo, me lo da todo, menos lo que yo quiero O intensidad para el cuchillo Ah, no, sin balas Dios, que hijo de puta Dios, en serio, Jerry, tío Madre mía Koa up, Jerry up Face up, Koa up Transgresión para el P06 Que potra, tío Ese yo también lo tengo, está muy guapo Tú lo tienes todo, lo sabemos No, que va No tengo el puto Renza Interdict Te imaginas, como me vuelvo a tocar, tío Me dará mucha rabia, eh Imagina que ahora te toca Ahora me está dando cositas repetidas Campo para el SVP Tú, ahora pa' que te toque la ballesta, ¿sabes? Como me toque la ballesta, chaval Vienes y me la chupas Tú, una cosa Corte fino Corte fino Corte fino Me ha dado dos armas Que, el corte fino es la Es, es, es como el baro ese Es como una, que tiene como Una motosierra, pero que no gira, tío Oh, vale Que mamón, por Dios Jerry es el hombre, tío Es el hombre, es el maldito hombre Ahora como me da la ballesta ya, eh, tío Ya está, los armas y los contos con flagges para francos, tío Joder Joder Damn, nigga Dios, que potra, tío Oh, que guapo este casco Tú, una cosa, Jerry Te recuerdo, sin decir el nombre Que tienes que sacar un live con algo que te tocó, eh Ya lo sé, ya lo haré Y cállate, eh Cállate, que eso es una sorpresa No, no, tranqui, tranqui Lo has dicho No Estoy a punto de tirar de repetidos No he dicho el qué Háptico para el cuchillo, vamos A ver si me lo da para el franco Bueno, vale, no me quedan suministros Voy a duplicados Bueno, chicos, de camuflajes Joder, dos armas Vamos bastante bien, pero de camuflajes que no queme el háptico Bueno, voy a quemar duplicados, a ver Y yo me gasto 20 pavos pa' mi cumple Y no me toca nada, ¿sabes? Ah, no, 30 pavos que me gasté 65 criptos tengo Joder Como me lo de ahora Madre mía La suerte de Jerry Pues es que no es nada en comparación a la de Advanced Warfare Es todo lo contrario Porque es que el Advanced Warfare no me tocaba nada No es que eres malísimo, Chavi, tío A ver si te dedicas al Parchiz o algo Vale, tú, me queda... Tengo que haber unos normales ahora Que no me queda... Que no sé cómo no... No, no... Juntos Claro Vale Último... Bueno, pues chicos Ya no podemos abrir más criptos Ha sido... Bueno, más suministros No, más criptos Ha sido el mejor... Tú, bástate 50 euros Ha sido el mejor Habiendo suministros De todo el canal Pero bueno No me ha dado la ballesta Que era lo que yo quería Pero bueno Nos ha dado dos armas Y muchos camuflajes Para los francos Cosa que me encanta Y a ver si me da ya el háptico Para algún francotirador Así que nada más, chicos Espero que... Y la ballesta Y la ballesta Sí, la ballesta Abriendo suministros Y nada más, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós